Un adjetivo que aparece varias veces en la Carta a los Hebreos es perfecto, sacrificio perfecto, víctima perfecta, Cristo llevado a la consumación a través de la obediencia a la perfección. La palabra perfecto es una palabra de difícil uso, pues si uno la va a utilizar en su sentido propio, es una palabra de difícil uso. ¿Por qué? Porque hablar de algo perfecto es decir mucho. Perfecto, ¿qué quiere decir? Que no tiene ningún defecto. Perfecto quiere decir que es lo máximo dentro de su rango, que ya no sigue nada más. Decir que un sacrificio es perfecto es mucho decir y eso es lo que nos enseña la Carta a los Hebreos que durante estos días nos está enseñando tantas cosas. Porque como ya mencionamos desde la semana pasada y también en la semana siguiente, la Carta a los Hebreos nos va a ir enseñando, nos va a seguir enseñando. ¿Enseñando qué? Enseñando qué es lo que sucedió en el sacrificio de Cristo. Enseñando cuál es la grandeza de ese amor y cuál es la eficacia en la que podemos encontrar nuestra seguridad y nuestro descanso. Entonces, el sacrificio de Cristo es perfecto y por eso la alianza es perfecta. ¿Te acuerdas que en la misa, cuando se consagra la sangre de Cristo, el sacerdote dice estas palabras? Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Alianza nueva y eterna, es decir, ya no vienen más. ¿Por qué no viene otra alianza? Tuvimos la alianza con Abraham basada en la circuncisión, tuvimos la alianza con Moisés basada en los sacrificios. Sí, pero ahora viene otra alianza y esta nueva alianza se le llama alianza eterna. ¿Por qué es eterna? Porque nunca termina. ¿Y por qué nunca termina? Porque es una alianza perfecta. La perfecta alianza. Una alianza perfecta. ¿Y qué es lo que hace que esta alianza sea perfecta? Para entenderlo, pues hay que descubrir por qué era imperfecta la anterior alianza. Lo cual no es demasiado difícil de descubrir si nosotros tomamos en serio lo que nos dijeron los profetas. Por ejemplo, hay una palabra fuerte que Dios dijo a través de su profeta Isaías. Entonces, Dios dijo esto, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Te das cuenta? Es decir, el peligro de una alianza como la alianza de Moisés, que se basaba en sacrificios de animales y sacrificios externos. ¿Cuál es el peligro? El gran peligro está en que se puede ofrecer el sacrificio externo. O sea, yo entrego ahí un animalito para que lo sacrifiquen y derramen su sangre y quemen su grasa y le doy la parte correspondiente al levita. Sí, todo eso se puede hacer. Y sin embargo, mi corazón puede estar lejos de Dios. Por eso también a través de los profetas Dios dijo cosas muy fuertes. Como por ejemplo, ¿quién pide algo de vuestros rebaños? Dice Dios, yo aparto la vista de vuestros holocaustos. Detesto el aroma de vuestros sacrificios. ¿Por qué Dios detesta esos sacrificios? Si Dios mismo mandó que fueran ofrecidos esos sacrificios, porque son sacrificios falsos, porque son sacrificios únicamente externos, porque son sacrificios que no vienen de dentro, no vienen de un corazón. En cambio, el sacrificio de Cristo rompe la diferencia entre lo externo y lo interno. Me explico. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo podríamos decir que es un sacrificio de corazón. Es el sacrificio con el que Él se entrega completamente. Por eso es perfecto. Y porque su sacrificio es perfecto, esta alianza es perfecta. Y porque es perfecta, es eterna. Y por eso no esperamos otra alianza. Y por eso nosotros podemos fiarnos de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Que Él sea la gloria y la alabanza por los siglos. Amén.